¿Qué? ¿A vosotros ahí tenéis? ¿A vosotros ahí tenéis? A vosotros somos los mismas. Setas de primavera. Xixas, Xuxas, como le quede llamar. Setas de primavera. Si no conseguís las setas de primavera, cualquier otra seta, le va bien. Pero como ahora estamos en primavera, y hay unas setas de primavera, son calinas. Como le quiero decir. Pero son extraordinarias. Son estas, mirad. Las setas de primavera. ¿Ves? ¡Incribible! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Incredible! ¡Incredible!